O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. El día de hoy nos vamos a ir para San Andrés y quiero que aprendan un poco acerca de viajar barato. La idea es que pasemos al menos tres días con menos de 400. La idea es que vamos a ir para San Andrés y quiero que aprendan un poco acerca de viajar barato. Vamos a ir para buscar el tiquete más económico que encontremos. En nuestro caso vamos a mirar en la aerolínea Wingo, en la cual siempre salen muy buenas promociones. Vamos a mirar desde la ciudad de Cali, con destino a la ciudad de San Andrés. Seleccionamos las fechas. Y encontramos los tiquetes ida y regreso por $164,980. Lo primero que tenemos que comprar es la tarjeta de entrada a la isla, que es un impuesto que cobran la isla por entrar allí. Yo nunca he sabido para qué lo cobran porque realmente no se ve invertido el dinero, pero pues hay que pagarlo. Fueron $104,700 pesos, toca meterlo dentro del presupuesto. Así que bueno, ya vamos a arrancar, nos vamos a montar al avión. One, two, one, two, three, go. One, two, one, two, three, go. Bueno, les voy a enseñar el hostal donde me estoy quedando, por $30,000 pesos la noche. Como pueden ver hay un super aire acondicionado, super fresquito acá adentro. Hay 10 camas en total. Baño de mujer y baño de hombre. Esta de acá arriba es mi cama. Acompáñenme a ver los baños que están super bien. Este es el baño de los chicos. La verdad es que está totalmente nuevo este hostal, entonces está muy bien acabado el baño. Y el sitio es bastante amplio, bastante seguro, entonces se los voy a recomendar 100%. Cuando estaba en San Andrés, me dieron una noticia. Cuando estaba en San Andrés, me dieron una noticia. Que algún día de esto me iba para Providencia. Y le dije que para mí no hay problema. No lo avísenme con tiempo para empajar mi maleta. Que viva la mujer de Providencia. Y de San Andrés también. Que viva la mujer de Providencia. 1, 2, 3 Take me back to my San Andrés Through the wave of the coral reef Back to meet where the sun shines... Take me back to meet where the sun shines... And the sea changes colors day and night... Take me back to my San Andrés... To the waves of the coral reef... Back to be where the sun shines... And the sea changes colors day and night... San Andrés is like paradise... Take me back to my San Andrés... Take me back to my San Andrés... Entonces nos vamos a dar un bañito aquí a ver qué tal, vamos a meter la cámara acuática a ver si hay peces, está super guay este chaco, vamos a ver qué tal. Amén. 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 Ya es hora de irnos, se nos acabaron nuestros tres días en San Andrés, así que espero que la hayan disfrutado tanto como yo, voy a ir al hotel, recoger la maleta y ir para el aeropuerto, chao. Amén.